Prefiero cambiar de sí, prefiero pensar en mí y en las notas de un golezo, prefiero pensar en ti aunque sea malo pa' mí, porque eres muy sin vivir quererte como te quiero, prefiero pensar en ti en tu baile de la ganda, en tu forma de mirar en tu modo de reír, en tu manera de hablar con eso hay mil cosas más, prefiero pensar en ti tú, en mi melodía, tú, al final de mi camino nada, la noche de mi vida quiere, lo vas a quedar contigo digo, sentirme un poco y parar el reloj desatar la pasión y sentir cada vez que un beso me convierte en cada luna en una luna de miel y sentirme un gozón y parar el reloj Me olvidaba saber que soy solo un robot Tú no eres para mí, yo lo seré aún así Prefiero pensar en mí Gracias